Bueno, estamos calculando el mínimo común múltiplo y vamos a empezar suponiendo o probando si el más grande de los dos es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo? Pues primero vamos a calcular cuál es el mayor de los dos. ¿Cómo calculo cuál es el mayor de los dos? Vamos, if A mayor que B, el máximo es A. Vamos, el máximo de los dos. Vamos a ponerle mayor, que queda más bonito. En otro caso, o son iguales o el mayor es B. ¿Vale? Y ahora, ahora hay que poner un while, no se puede poner un for. ¿Qué condición es la del while? While. Atención a la condición, eh. Mientras, el resultado de dividir, vamos a llamar ley al número que llevamos y vamos a empezar con el mayor. Mientras es el dado, y no me gusta, eh, no me gusta más. Mientras el número que llevamos, el resto, el resto entre A sea distinto de 0 y el resto entre B sea distinto de 0, o sea, no. ¿Cuál es la condición contraria a que el resto sea 0 y que el resto sea 0? Sería O, ¿no? Porque te puede dar que uno sea y el otro no. Eso es la ley de Morgan. ¿Os suena de Morgan o no? De lógica, ¿a ti te suena? Mira, mira, lo contrario de el resto de A, perdón, de N entre A es 0 y el resto de N entre B es 0. Lo contrario es, el resto no es 0 o el resto no es 0. Porque te puede dar que uno el resto sea 0 y el otro no. Entonces no sería el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si hacemos el mínimo común múltiplo de 6 y de 8, el 12, por ejemplo, el resto con el 6 te va a dar 0, pero con el 8 no. Entonces con que uno sea distinto de 0 ya no me vale. Entonces, mientras ocurra eso, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1 a N para probar con el número siguiente. Y cuando haya llegado ahí, ya no tengo que sumar N. Ya tengo el mínimo común múltiplo. Devolvemos N del tirón. Sin darle más vueltas. ¿Funcionará o no? Múltiplo igual a el mínimo común múltiplo de A y B. Uy, muy mal. Lo he puesto después del retun 0. Vamos a ver. El mínimo común múltiplo. D, A y B es mínimo común múltiplo. ¿Funcionará o no? No se sabe hasta que no se prueba. ¿Cómo? ¿Vande? Vamos a ver. Ya. ¿Vale? 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 ¿A qué? Gracias.